¡Gracias! 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 Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto a muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida Masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio frutos Porque soy un perro Que no tiene dueño Porque tengo odios que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me desangro en besos Porque quise mucho y no me han querido Por eso canto tan triste Por eso Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado ¿Qué acordarás de mí? ¿Qué acordarás de mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caramba, carajo a los 90 años tocando el piano. Ya, ¿pa' qué?